y yo creo que estoy ya hoy hoy déjame no se ve tan bien o sea no no es que yo me tengo que sentar y aquí estaré aquí va a estar el vasolero aquí está la cintura ahí está todo todo lo que en el vídeo y vamos a hacer un plan para los bebés un plan de plasticina o sea ese va a ser para tu hijo, yo sé cuál va a ser para mi hijo ¿amorado? ah ese ya, yo voy a usar ese ya, yo uso ese yo uso ese yo uso este es que no uses tanto por es que lo vamos a moldear acá por ah ya haz tu primero tuyo que yo voy a estar que no sé cuándo para este vecino no, primero tienes, ah sí ya sí primero moldearlo es que yo también necesitaré de esto el negro va a ser para la cosita esa ¿cuál? lo que cae es nuestro es nuestro a ver vamos no, pues eso no va a ser la cosita para Fran eso no es la cosa eso no es Fran es que este es Fran y mira y puede ser solo uno porque mira si queréis lo podemos compartir pero no se va a poder poner ahí entonces tenemos que darlo a la forma ok ¿por qué no se puede? porque porque si hacemos un plan tuviera que hacer toda la plasticina para echarla ahí ¿hacer? sí por lo tanto yo les voy a dar mi propia forma eh, tenés razón pero yo la voy a jugar acá aunque hacer nuestro propio plan con las manos si ustedes quieren un avance pueden hacerlo con un molde por si acaso el mío va a ser un corazón ¿en serio? sí el mío va a ser un plano normal les gustan más los planes normales que con forma o con cariño es que les gustan más